Vamos a ver, si yo tengo una circunferencia y hago una cuerda que mide lo mismo es decir, que ocupe el mismo arco si yo cojo un punto exterior o un punto que está enfrente me dice que este ángulo es igual que este, igual que este ¿vale? siempre que la cuerda mide lo mismo ¿ok? ok consecuencia otro circulito otro circulito y otro circulito bueno, alguno me ha salido huevecito, pero bueno que la vamos a hacer si yo hago una cuerda por aquí y me cojo el punto central no, aquí no es una cuerda si yo luego hago una que pase por el centro este ángulo este ángulo este ángulo es el doble que este este ángulo es igual este es que si yo cojo y hago una cuerda y hago del centro para acá y hasta un punto de aquí a aquí claro, esto es la mitad de distancia este ángulo es el doble que este doble ahora aquí cojo en un arco yo cojo un punto cualquiera este, este por ejemplo y hago una línea para acá y otra para acá este ángulo también es el doble que este este es el doble que este si es la misma propiedad si, es la misma propiedad que esta solo que aquí en vez de coger este punto han cogido este punto y no me he echado al vuelo entonces el primero iba a lo que está en el triángulo es el triángulo negro o el primero es así este es el negro, el negro, el negro, el negro el negro pero que me saquense más grande yo me cojo este triángulo y con estos dos puntos me voy al mismo punto pues este ángulo siempre va a ser doble que este es que es la misma propiedad yo la veo igual pues aquí tengo este triángulo y aquí tengo este lo que es este punto y aquí tengo este triángulo y aquí tengo este y he cogido de aquí y de aquí a aquí y de aquí a aquí son de aquí a aquí y de aquí a aquí y si pasa por el centro obviamente si yo cojo un punto cualquiera si este mide 160 este va a ser la mitad y además coja el punto que coja si cae en una circunferencia este ángulo siempre va a ser 90 hostia como lo flipa ahora lo estoy viendo es verdad y si cojo este este para acá y este para acá este también y de 90 lo estoy flipando lo estoy flipando es siempre el mismo es verdad esto es la hipotenusa y ya tires para donde tires tiene que formar 90 para llegar al otro lado como mole ¿corro? ambos a ver bueno, dividió en 6 partes y es una raya así una de aquí a aquí otra de aquí a aquí otra de aquí aquí pasando por el centro es una raya así lo ha cogido es una raya de aquí a aquí y otra de aquí a aquí nada luego de estar 3 estás así A B C y D A ver cómo ha calculado este tío lo que mire cada uno ¿Cómo la es? la criatura esta los 4 los 4 es que me ha salido el regulero porque se supone que este mide 90 me ha salido el regulero pero voy a poner que mide 90 este mide 90 y este mide 90 el D y el F no son un ángulo ¿hay de frente? sí vamos a ver yo lo voy a hacer vamos a ver si este lo parto por aquí esto sería un triángulo equilátero ¿no? si es equilátero los 3 tienen que medir lo mismo es decir este tiene que medir 60 este tiene que medir 60 y entre este y este no pero ahí no me cabe bueno pues voy a coger este este con este y con este este tiene que medir 60 pero como son 2 ya sé que el D tiene que medir 120 pues son 2 de 60 luego este por la propiedad que hemos visto antes tiene que medir a mitad que este así que este tiene que medir 60 si este si este mide 60 y este es recto también porque mide 90 este tiene que medir 90 menos 60 este tiene que medir 30 este tiene que medir la mitad de este 60 ahora estos dos son rectos miden 90 entonces si este trozo mide 60 para llegar a 90 este tiene que medir 30 y este para que sea llano tiene que medir 160 60 60 120 este también tiene que medir 60 60 160 150 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